La Casa Botines acogió el lunes la presentación de la exposición El Tiempo, la mirada de la audiencia, impulsada por Televisión de Castilla y León y enmarcada en los actos conmemorativos del décimo aniversario de la cadena. De carácter itinerante, contiene 41 fotografías de las 20.000 enviadas por los espectadores al Espacio de la Información Meteorológica desde 2014. La exposición propone un recorrido por las distintas provincias de la comunidad a través de instantáneas relacionadas con el medio ambiente. Desde el Bosque de Ciñera, pasando por un escarabajo, hasta el flotante Castillo de Peñafiel. Las imágenes se podrán ver hasta el 2 de agosto y se puede visitar de lunes a sábados y gratis los domingos con horario de mañana.